¿Cómo anulo los pagos automáticos de mi cuenta bancaria? Si ve pagos automáticos de su cuenta bancaria y quiere cancelarlos, esto es lo que puede hacer. En primer lugar, averigüe a qué se debe el pago. Puede ser un pago con tarjeta de crédito, una transferencia periódica, una cuota de suscripción, una cuota de socio, etc. Conéctese a su cuenta bancaria en línea. A continuación, vaya a la página de pago de facturas de su cuenta en línea. En la página de pago de facturas, busque los pagos periódicos y haga clic en el pago automático. A continuación, haga clic en el botón detener. A continuación, confirme que desea cancelar el pago automático. Si no encuentra el pago automático en su cuenta bancaria, existen otras opciones. Otra opción es ir al servicio que retira dinero de su cuenta y detener allí el pago automático. Por ejemplo, si ha configurado Autopay para una tarjeta de crédito externa, puede acceder a la cuenta y cancelar el pago automático allí. Otros pagos automáticos de facturas pueden cancelarse de forma similar. Esta forma debería funcionar también para las suscripciones en línea. Sin embargo, recuerde que los pagos automáticos se establecen por una razón. Sin el pago automático puede que se retrase en el pago de una tarjeta de crédito o en algún otro pago. La falta de un pago de este tipo puede dejarte con una cuota por pago atrasado e incluso arruinar tu puntuación de crédito. Así es como puede detener los pagos automáticos de su cuenta bancaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!